y mira y te pregunto yo alguna alguna vez te lo ha reconocido te ha dicho gracias gracias no pero yo sé que yo sé que no vas a esperar nada a cambio pero digamos yo te digo va de que algún día ha llegado mira gracias por los consejos gracias por hacer tal cosa yo sé que no lo esperan a cambio pero quizás ella desde su voluntad yo sólo te estoy preguntando si ha llegado dios mío algún día te he dicho gracias por los consejos gracias por estar pendiente de mí como dice vale más las acciones que las palabras yo también no le puedo decir gracias pero yo con mis acciones le estoy diciendo las buenas acciones reclamándole mira y por qué me estaba acabando y el yo creo que podemos pelear pero yo creo que es diferente porque la yo seguimos se meten cuando yo sí me tocaba con la hueva si pasaba hasta un mes sin hablar es que ella tiene más confianza y cuando le molesta algo te dicen todas ya me imagino, yo hago unas peleas, vos semejantes no es que, que no es que nada que ver con nosotros, tal vez nosotros nos hacemos unas caras y cada quien por su cuarto día ayer en la mañana llegó a pedirme los tacones ella va temprano, yo bien feliz, va a pedir los tacones sabes que vamos a hacer, estoy pensando, vamos a hacer una réplica a uno no, 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 al contrario papá, un experimento social, así como ustedes en un cuarto están dos camarotes y las cuatro ahí en un cuarto meter dos camarotes y que las cuatro duerman no, tú no, no, no también allá los pedos del gordo mi pregunta es ¿Y por qué no te lo hacen? No, pues sí. Gracias, diablo. ¿Qué pasó? Nosotros no tenemos ninguna incomodidad. Porque cuando fuimos a México en el cuarto... Pero acordate, hija. No. Estamos hablando de una o dos noches. Sí, eso. Estamos hablando de un eterno lugar, un amigo. ¿Sabes por qué? Mama, haga eso. Porque la vez y a veces lleva comida, va así, churrito. Y le puedo estar tustiando. No, pero fíjense que es difícil. Es difícil porque yo creo que de mujeres son más resentidas, más... Oilo, oilo, oilo. Más rara, Mama. Sí, más rara. Más, más... Mecha corta. Mecha corta, Mama. Yo creo que es rápido, dicen a la amiga. Ayer, ¿qué hace Bessi? Y se resintió hasta lo último. Así te paga, Bessi. Sí, así. Ah. Por él andaba hambre. Ahora, ahora pregunto. Ahora pregunto. La mexicana, la Laila que vieron. ¿Quién fue la rara ahí? Ella o yo. Sí, ella o yo. Obvio, ya andaba hambre. Yo me vine de un solo. Va a creer que mire, va. Ah, cuénteme. ¿Cómo había comido? Ajá. Ya había comido. Es como él, que se moja. Ya había comido yo, verdad. Ajá. Por eso digo que si anda con la actitud de ayer, esta bicha va a ser la peor de cuadrada. La medalla, me voy a ver. Ya no, ya ando feliz. Miren, yo ya había comido, va. Ajá. Y entonces, ella llegó con su plato de comida, se sentó enfrente donde yo estaba, va. Y entonces, y entonces le digo yo, va. Ella viene la Jocelyn de Plus. Y le hace rapidito, va. Ajá. Y le digo yo, y le quito el plato de comida, va. Juela. Y entonces, y me puso una gran cara, como que parecía de esos bulldog, así va. Me puso la carota, casi como la que tenía. Y sabe lo peor. Y espéreme, espéreme. Vamos a ver, vamos a ver. Y entonces, y entonces, y entonces, hey, acá, papá, ahora sí aquí. No, espérese, espérese. Ahora sí aquí. Es que hace una escuadrada, ya se va a escuadrar llevar la cara. Y entonces, este, se levantaba y me dice, vaya, dijo, Gladys, deme más comida, le dijo, pero así de mala gana. Gladys, deme más comida, le dijo. Y entonces le dije yo a Gladys, no Gladys, no Gladys, le dije yo, tú, que es tú, le dije yo. Y ya, y ya se la quité yo. Y entonces, y se me queda viendo. Y le dijo la comida. En serio, me dijo, va, chivo, yo tengo orgullo, ahorita me voy a comprar comida. Y agarró la moto y salió pelada, camarada. Esa es la moto nueva, porque voy a sacarlo pelada la moto. Y mirá, y mirá, ahí viene de aquí todo. Yo estaba triste porque me había negado la comida. Y de repente escuché que abrieron y no sé qué, yo creo que bañando me estaba. Y salí del baño y yo, y voy a ver a la cocina, me llegó Lorba. Y yo le digo, ¿y qué estás haciendo? Y no había comida ya. No, Alita quería comer, me dije, May, yo no sabía. Yo le iba a preguntar qué había pasado, porque yo sabía que la ala se había ido por algo. Ajá. Y yo ya lloraba, mi pollito decía yo. Y haciendo las alitas y ella enojada, me. Ya me imagino, ya está dicho. Yo le digo, cuando alguien se quiere hacer la víctima, o sea, diciendo que le había negado la comida. Imagínese si Choco empieza, imagínese si Choco empieza a hacerle en vivo. Y la víctima. Me negaron la comida en el 4K. Jonathan me negó la comida. Él iba comiendo al todo. Toma, porque sabía las cosas acá. Ella tenía ganas de hacerse la víctima, diciendo que yo le había negado la comida. Solo porque leía a Gladys que no, bromeando, obviamente. Ajá. Para ver hasta dónde llegamos, provocar, lo que sea. Le dije, no Gladys, porque es Tuskia, es Tuskia. Y solo por eso me hizo una cara que... Ajá. Es que eso siempre lo he dicho. Acá me es como cuando vamos a un restaurante. Pues sí, yo no le dije nada. Yo ahora me vine. Sí, sí. Ajá. Preciando. Y si vamos a cabal, va a comer a algún lugar y te quitan la bebida. Ajá. Y es fácil. Denme otro, otro, por favor. Y como yo voy a pagar, entonces... Ajá, eso es nada, gracias. Yo sé que me vine a buscar a Alita, porque había que ya no podía. Tuskia, entonces me vine para la casa y ya... Esa es la idea. Esa es la idea. Pues sí. Y tal vez podría tener otra idea de Tuskia, se la otro más. Va, que estaba válida. Ahí sí se podía. Sí se puede. Ahí sí se puede. De Tuskia, ahora la otro más. Mirá, diablo, hablando de Tuskia y hablando de resentido, es que hay otro resentido. Ah. Él es otro resentido, orgulloso, enojado de todo. Mirále de acá. Ahora enfocame a mí. Enfocame a mí. Va, va. Mira, esta historia no va aquí, iba en el cocinador, pero ya la voy a decir aquí. Va. En la vez que nosotros fuimos... No, para cocinando, mejor. No, para cocinando. La última vez. Miren, si yo... No la van a dejar hablar, solo. Espere, pues. Mire, ve. Estábamos en el cine. La Bessie nunca ha sabido tusquear y la Johanna sabe que nunca ha sabido tusquear. Pero ese día afortunadamente... Entonces, fíjate que de casualidad las veces que me ha tusqueado a mí. Ah, ya me acuerdo. Pura casualidad las veces que me ha tusqueado a mí. Ya me acuerde. Las veces que me ha tusqueado a mí es cuando yo voy a comer porque de verdad no se va. Ay, qué casualidad. Muchos saben, miren, esa vez que fuimos al cine. Ay, qué casualidad. Ese día que fuimos al cine. Ajá. ¿Quién andaba? Bueno, Nano creo que fue. Yo, yo me, yo me, yo me fijé de eso. ¿Quién más se quedó conmigo? Ahí estábamos a la par nosotros. Sí, ahí estaba yo a la par, cama. No, no, pero que vieron que yo fui a comprar por gula prácticamente. Que bueno, les dijo. Bueno, está corto. Una hora para esperar. No, pero habíamos estado bien temprano porque no había entendido nada. Entonces, llegué yo y pregunto, ¿qué tienen de especial ahora? Ah, esta hamburguesa. Ah, vaya, entonces deme eso, porque yo no tenía hambre, entonces lo más barato que había. Lo más rápido. Y entonces, chivo, después llegó Nano como los 10 minutos mientras estaba esperando. Y ahí nos pusimos a hablar, el Nano pidió y estuvimos esperando. Al final, como llegamos temprano, pasaron como 20, 25 minutos hasta que nos acabamos. Entonces, llega y cabalpa, yo iba pasando así en frente de ella y me dice, tú, Kia. Y entonces se le digo yo. No, 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 no fue así. Ah, no, ella estaba por allá, llegó y me dice tú, Kia. Y le digo yo, gracias, le digo, me hiciste un favor porque en realidad no tenía hambre. Ay, ayer andaba una pupusa yo que me había dado la Jenny y que llegó y me dice, ya había comido a tol, había comido elote, pero pan que la la llevó, entonces andaba lleno. En el video ustedes vieron que solo me he comido chocos y yo previamente no comí porque no andaba hambre. Y entonces la Jenny me dijo que quería una pupusa porque ella iba a mandar a traer y obviamente, pues sí, le dije yo, sí, pero por no decirle que no. No despreciarle. Cabal, entonces llega la puquita y me llegó a la pupusa y viene esta, estaba todo caliente, tú, Kia, me dice, se dio una gran quemada de remédios. Ah, te lo dijo eso, sí, un hombre dejó de esta. Y dice de que yo me descuadré. Ahora voy a contar mi historia porque esa no es la historia real. Ah, vaya a ver si. Voy a contarlo yo. Ese día que nosotros fuimos al cine, estaba sentada la gorda y vino él con su hamburguesa y se sentó en el asiento retirado de nosotros. Entonces viene la gorda y me dice, aprovecha ahorita, me dice, él no ha dicho nada, me dice. Entonces viene yo y me dice como que iba para el baño, para el baño, para el baño, para el baño, para el baño. Y él estaba en el teléfono, estaba en el teléfono, entonces me dijo, y él estaba distraído y le digo, tú, Kia, le dijo. Ah, me dijo, qué casualidad, yo no tenía hambre, me dijo. Ah, yo lo conozco de aquí, está, ya se resintió porque yo se la tuquié. Y me la llevé yo, me la llevé yo y le digo a la gorda, se la tuquiamos, le digo, ya va, pero es que me da, no sé qué, comérmelo, le dio. Y de ahí viene, espérate, eso no lo contó, todavía se paró y llegó donde mí y me dice. Es cierto. Yo todavía no quería, yo solo el frozen queríame porque el frozen no se lo había tuquiado. Sí, si hay algo que me gusta a mí es el frozen, entonces si me hubiera tuquiado el frozen quizás me hubiera dolido un poquito. Pero la hamburguesa, no hombre, un favor me hizo. Pero eso no hay que hacer la repara, no lo habíamos comido antes. Sí, la hamburguesa. No se acuerdan que antes de entrar al cine usted dijo, pucha, no hubiera comido allá porque aquí venden hamburguesas. Se había comido, se había comido un hot dog en Prima. Sí, habíamos comido pizza. Yo no me daba hambre nada. Se comió un hot dog, un pedazo de pizza. Sí, ya me fijé. Y los fuentes que yo le tuquié y todavía llegaron de mí a reclamarme. Yo todavía no quería la hamburguesa, yo el frozen quería. Y me dice enano, mírame. Hacerte burla. Mírame, cama, cama. Me dice enano, vaya dijo, ya no va a comer mi viejito, dijo. Es que así dijo. Y la otra vez él estaba aquí, iba con una bolsita de pepa de marañomba. Ajá. Y iba así. Y de repente. Y ahora está robándole por darle el chicharro. Tú que le digo, yo sigo, tú que le digo. Y siguió caminando. Y entonces vine y yo, ay, ya me he empezado otra vez con lo mismo. Es que. No.